Tal vez hoy No estemos hechos para cambios Tal vez hoy No lo estaremos más Más No me resulta imprescindible Para ver lo que Nunca Es solo Que de noche Cuando yo me duermo Llegas tú Y siento Cómo escondo dentro Lo que te oculte De mí Dejaré Que sea el tiempo Quien decida Si eres para mí Dejaré Que el instinto Me rescate Y todo vuelva a ser Limpio 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 Y será Quizás incomprensible Pero no seré Como querías tú No seré Inevitablemente Duro Lo que Piensas tú Y sé Y sé Que sostener el golpe Es llegar al límite Y sé Que ya no es importante Lo que pensarás De mí Dejaré 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 Que sea el tiempo Quien decida Si eres para mí Dejaré Que el instinto Me rescate Y todo Vuelva a ser Limpio 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 Estamos con Cristina que es una de las modelos que va a desfilar los próximos días 10 de noviembre en el desfile de Rabaneda Buenas tardes Cristina Buenas tardes ¿Por qué te presentas a este casting de Rabaneda? A ver pues Yo creo que a todo el mundo le haría ilusión representar Desfilar un poquito con vestidos de un conocido diseñador marchenero ¿No? Es una ilusión y hombre si se presenta la oportunidad ¿Por qué no presentarte a ver a ver qué tal? ¿Tienes experiencia ya en este mundo de la moda? ¿Has desfilado alguna vez? Pues he desfilado en lo que es mis marchenas y demás y varios desfiles que se han hecho en marchena pero ya lo que es fuera de marchena no no tengo experiencia ¿Qué te espera tú de ese día? ¿Cómo será el día de desfile con Rabaneda? Bueno sí porque ahora mismo si se cogen y esas cosas muchos nervios pero una vez que te montas en la pasarela ya con los focos y demás te olvidas de prácticamente de todo y lo que haces es disfrutar y más que nada vivir con representar el vestido y es lo que se intenta ¿Sabes cuántas candidatas sois? Pues la verdad es que sé que nos hemos presentado varias pero el número en concreto no tengo ni idea En el caso de que sea elegida me imagino que una satisfacción ¿no para ti? Hombre, pues ya ves entre tantas niñas que te acepten y te digan venga pues a representarlo pues estupendo súper contenta ya ves ¿Te gustaría seguir en este mundo de la moda? Es una puerta que esa puerta siempre está abierta y te lo pasas muy bien y lo vives bastante esa puerta siempre está abierta y si se presenta pues gracias que la vida es una nadie va a morir por ti que los blancos blanco es blanco y los negros puede ser gris Bueno, Daniel Rabaneda, preparando ya lo que va a ser el desfile del próximo día 10 de noviembre en Marchena, ¿no? ¿Qué tal son las niñas que se han presentado? ¿Están nerviosas? ¿Cómo las ves? Bueno, hoy es el primer día de casting, ¿no? Hemos hecho una selección con las peticiones que nos llegaban al mail que hicimos y han llegado muchísimas niñas, todas bastante pequeñitas, por lo general, y todas súper nerviosas. Están aquí como que eso, que les da como mucho palo el hacer el mini paseillo que estamos viendo, ver cómo caen y cómo se desenvuelven, la actitud que tienen y demás. Pero me gusta mucho cómo, o sea, se puede sacar muchos partidos, le pasa que tampoco hay mucho tiempo, a ver cómo lo hacemos, pero sí hay mucho de dónde elegir y estoy contento con el resultado que está habiendo de momento. Ellas son personas que tienen poca experiencia en este mundo de la pasarela, ¿qué consejos se les dan? Seguridad, o sea, que no piensen lo que hay alrededor, sino que se sientan seguras, también por eso estamos viendo un poco cuando eres modelo profesional, te pongan lo que te pongan, tienes que ir segura, ¿no? Pero ella es verdad, me comentaba, una chica que no le gusta ir con escote, pues lo apuntamos para intentar ponerle algo que sea sin escote, ¿no? Que se sientan sobre todo seguras, porque si encima no son profesionales, le pones algo de lo que se sienten poco seguras, se va a notar un montón. Entonces, escucharlas y que me digan, pues mira, no me veo bien con esto, me gusta más esto, y por supuesto, adaptarlo a lo que ellas vean que le queda mejor, para que ellas estén seguras, porque no hay un tiempo para prepararlas. Entonces, que ellas se sientan bien, sobre todo, y que estén cómodas. ¿Se van a presentar alguna experiencia para participar en los desfiles? Hay muchas que han participado anteriormente en el certamen de Reina de las Fiestas de aquí de Marchena, y bueno, se ha presentado alguna niña que fue ganadora, creo que tres ganadoras hay de ese certamen, de varios años, y que evidentemente salta a la vista, ¿no? Que tienen esas tablas, ¿no? De esa soltura, ¿no? Que hace falta, porque aquí habíamos poco ahora mismo en la sala, pero impone, ¿no? Desfilar ante alguien que no conoces, pero ella se ve que lo han hecho muchas veces, y se le nota que están mucho más desinhibidas. ¿Habrá algunos ensayos para preparar ese día, una vez que estén seleccionadas ya las candidatas? Hombre, sería lo ideal, ¿no? Intentaremos, pero yo salgo de viaje, volveré, espero estar a tiempo y coger un día antes, por lo menos, el sitio donde se vaya a hacer, y estar ahí con las niñas, y sobre todo, eso, darle la seguridad, sobre todo, que también hace falta, a mí no me conocen, entonces también creo que es un poco, crea ese punto de, crea ese más vergüenza y un poco de distancia, pero hablar con ellas y darle ese ánimo y esa confianza para que me digan cualquier cosa, cómo se sienten, cómo se sienten con respecto al sitio, al entorno, y hablar, y aquí lo que así también se hace un poco, se amoldan a la situación, creando esa confianza y esa atmósfera de, un poco de confort, que se sientan a gusto en el círculo donde vamos a estar, con la gente que se van a relacionar, y eso va a hacer que se suelten mucho más. ¿Cómo será la puesta en escena de ese día? Sabemos que la Bella estará también participando en el desfile, ¿cómo va a ser esa unión entre Rabaneda y la Bella? Hombre, hemos estado aquí hablándolo antes y con uno de los componentes y hemos visto cositas, de cómo somos, creo que dos conceptos muy diferentes, pero se puede unir y se pueden fusionar a través de algunas líneas, estamos en ese punto, ellos lo van a trabajar ahora también, según los parámetros que yo les he dado, de qué es cómo es la mujer Rabaneda, qué es Rabaneda y qué se sienta a transmitir cuando se hace un desfile, pues ellos van a coger esos tips y van a intentar introducirlos en su rollo sin perder su esencia, ese flamenco jazz que no se pierda, porque para eso son la bellas, y si van a hacer algo juntos la asistencia tiene que estar de ellos y un poco eso que también ellos interpreten desde su posición, interpreten lo que es el rollo Rabaneda y luego el resto, pues prefiero que sea un poco sorpresa para los que vengan, que si no casi la gente se anima a venir. Recordamos que será el día 10 de noviembre la Ronda de la Alcazada a las 5 de la tarde, ¿no? Bueno, yo no diría todavía 100% que es la Ronda de la Alcazada, ¿no? Vamos a dejar ese punto ahí de incógnita, será el día 10, domingo, el día 10 de noviembre, pero no sabemos todavía dónde va a ser, vamos a dejar ahí ese punto abierto, probablemente sea la Ronda de la Alcazada, pero por temas atmosféricos, meteorológicos y demás no podemos decir que vaya a ser allí seguro, ¿no? Y también hemos hablado con la bellas temas de acústica y demás, y bueno, es un poco ahora todas las partes sentarnos y ver qué nos compensa más a cada uno, ¿no? Chao. Oh, yeah, tú sin un chance de tener un globo, no, 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 no. Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh. Gracias por ver el video.